Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemad el light y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que os pará? Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 de ahí, ahí Baby, que tiene esa pared De ahí, de ahí, ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemad el light y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que os pará? Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta De ahí, de ahí, ahí, ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que pará Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, ah Ignaticeo y otro se lo costeo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde Baby, ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del fray, ahí, ahí, ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt Que tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Y no te hice hoy, yo te lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacerle el favor Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingarnos da ni un call Just quemo el del aire y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y noticiao y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí? Dale calor, ella quiere calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin ti, ay, ay Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 yo en Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemo de la high y prendemos un blunt Si tienes esa esquina que pará Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow Que clase meneo, ah Y noticeo, yo to' se los corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él hice al chanteo Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 de ahí, ahí Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orqueta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacerle el favor Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ahí, ahí, ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte en 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me de light y prendemos un blunt Si tienes esa aquí no hay que parar Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no te hice yo, yo te lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena De ahí, ahí, ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte en 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me de light y prendemos un blunt Si tienes esa aquí no hay que parar Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Y no te hiceo y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pide, ahí, ahí, ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemo de light y prendemos un blunt Tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Y noticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pide, ahí, 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 ahí